No sabes cuánto te he querido Cómo se olvidó que fuiste mío Y sin embargo me has pedido Que te dejen que me falla Que te hunda en el olvido Ya ves, mis ojos no han llorado Haré que llorar lo que le he pedido Pero en mi pecho desgarrado Sin latidos, destrozado Va muriendo el corazón Ahora que mi cariño es cuantos juntos Ahora que no son en este mundo Lo que le importa Que esté muriendo y nadie venga A cubrir estos desfocos Que me importa de la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora que siento el frío de la muerte Ahora que mis ojos no han de verte Que me importa Que hoy otra tenga tus encantos Si yo sé que nunca nadie Podrá amarte tanto, tanto como yo te amé No puedo rebrocharte nada Si encontré en tu amor La fe perdida La fe perdida Con el calor de tu mirada Diste fuerzas a mi vida Pobre vida destrozada Y aunque mis ojos no han llorado Y aunque mis ojos no han llorado Hoy a Dios besando le pedido Que si otros labios te han besado Y al besarte te han herido Que no sufras como yo Ahora que mi cariño es tan profundo Ahora quedo sola en este mundo ¿Qué importa que esté muriendo y nadie venga A cubrir estos desojos ¿Qué me importa de la vida Si mi vida está en tus ojos Ahora que siento el frío de la muerte Ahora que mis ojos no han de verte ¿Qué importa? Que hoy no tendrás tu encanto Si yo sé que nunca nadie Podrá amarte tanto, tanto Como yo te amé Como yo te oré Gracias.